Ya prácticamente se divida o se ramifique. Vamos a hacerlo todo con el programa Star UML. Hola a todos, pues vamos a continuar viendo la herencia de la programación orientada a objetos. En este tema de la herencia, estamos viendo acá que existe una clase llamada vehículo. Vean que todos tienen kilometraje, todos marcan cuántos kilómetros ya avanzaron. O similar, ¿no? Similarmente, ¿no? Creo que un avión debe asomar cuántos kilómetros está avanzando, a qué velocidad está yendo. Ah, por ejemplo, velocidad. Tal vez no tenemos velocidad, pero también podría ser parte de esto. Bueno, ahora resulta ser que yo lo quiero categorizar porque resulta ser que no todos pueden rodar sus llantas porque el barco no tiene llantas. No todos pueden encender las hélices porque no todos tienen hélice, solamente los helicópteros. Entonces, hay que hacer que esta clase ya prácticamente se divida o se ramifique. Vamos a hacerlo todo con el programa Star UML y entender un poquito. Aquí tenemos esta clase que se llama automóvil. Que prácticamente el automóvil es una clase compuesta de llantas, chasis, luces, limpia para visas, puertas, ventanas, seguro. Y lo puede ver en un video que está en la parte de aquí arribita. Bueno, quiero ahora clasificar esta clase que se llama vehículo. Entonces, voy a crear una clase que se llama vehículo. Y si me ayudan a clasificar, porque yo también no me sé todos los nombres de todos los vehículos, pero bueno. Hay vehículos que son vehículos aéreos, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos? Pues así, vehículo aéreo. Vehículo aéreo. Bueno, hay vehículos aéreos. Y como es, ¿qué sería? Sería una clasificación o una composición. Yo diría que es una generalización, porque estas, los vehículos todos van a tener kilometraje. Pero los aéreos van a tener algo diferente. No lo sé qué, altitud. ¿Ah? Por ejemplo, es un atributo. Entonces, vehículo puede ser aéreo. Aquí, voy a poner. Puede ser aéreo. ¿Qué más? Terrestres. Barco. Terrestres. ¿Cómo se llama? De marítimos. De mar. Terrestres. Terrestres son los que se arrastran en la Tierra. Ok. Entonces, aquí le digo que puede ser un vehículo terrestre. ¿Y qué más? Los marítimos. No sé si se dice acuáticos. Marítimos o acuáticos. Si no les causa conflicto, marítimos. Ahora, vemos que los vehículos pueden ser aéreos, terrestres y marítimos. ¿Qué característica tiene un vehículo aéreo? Un vehículo aéreo tiene una característica que se llama altitud. Eso es lo que estaba pensando hace ratito. ¿Qué nos quedó? Tiene una característica que se llama altitud. Ok. Aquí va. A diferencia, todos, todos tienen kilometraje. Independiente si eres terrestre, si es marítimo o es aéreo, pues tiene que poner cuántos kilómetros avanzó. También puede ser que tengas velocidad. La velocidad. ¿El aéreo tiene velocidad? ¿Los terrestres tienen velocidad? ¿Y marítimos tienen velocidad? Sí. Entonces, lo ponemos acá arriba porque a todos se les va a heredar estos atributos. El aéreo va a tener su velocidad y su kilometraje, pero además va a tener altitud. Que el terrestre va a tener velocidad y kilometraje, pero no va a tener altitud porque no va a elevarse. Muy bien. Pero, ¿qué otro atributo tiene un terrestre que no tenga el aéreo o el marítimo? La cuestión aquí es que yo pueda saber que existe clasificación. Entonces, yo puedo clasificar los vehículos por aéreos, terrestres y marítimos. Pero ahora los terrestres pueden ser igual eléctricos o de... o pueden ser... Vamos a ponerlo acá. Los terrestres pueden ser vehículos eléctricos o de gasolina. Puede ser... Y si no tiene eléctrico y gasolina, o es impulso o fuerza, o por ejemplo como la bicicleta, ¿en qué rama entraría? ¿Cómo le pondríamos esa rama? ¿Cómo diríamos... Ahora, cuando nosotros hablamos de esta clasificación, aquí es donde entonces entrarían los vehículos de gasolina y aquí entraría esta clasificación que tenemos arriba del automóvil. ¿No? Entonces, el automóvil que está aquí es este. Con toda su composición. Aquí, lo voy a pegar aquí. Aquí está el automóvil. Y este sería un automóvil de gasolina. Además, es un vehículo terrestre. Y, al final de cuentas, llega a ser un vehículo. El vehículo puede ser de terrestre, también puede ser un eléctrico. O puede ser un vehículo manual. Al fin de cuentas, pues podemos nosotros hacer diferentes clasificaciones hasta llegar a esto. Miren, qué bonito quedó nuestro diagrama. Al final, tenemos vehículos que pueden ser aéreos, terrestres o marítimos. Y aquí puedes estar poniendo los aviones, helicópteros u otros. Aquí irían. Avión. Etcétera. Y estos son los que tendrías que clasificar aquí. Entonces, generalización sería un aéreo. Un helicóptero aquí. ¿Ok? En vehículo tenemos terrestres, eléctricos, gasolina y de manual. Y de gasolina tenemos lo que son automóviles. Y también tendremos otros, no sé, de gasolina que podemos tener autobuses. Autobús. Y ahí vamos nosotros, pues, viendo la amplitud de las clases. Entonces, vehículo puede ser terrestre, puede ser eléctrico, de gasolina o manual. Puede ser, los de gasolina puede ser un automóvil o autobús. Y un automóvil está compuesto de llantas, chasis, luces, limpio para brisas, puertas, ventanas y seguros. Entonces, es esto lo que básicamente, pues, cómo son las herencias de las clases. ¿Ok? Esperamos que este video haya sido claro para poder entender cómo se va realizando la herencia de las clases. Muy importante antes de finalizar el video, no tienes que programar todo, solamente lo que te va a servir para la programación. Fíjate que, por ejemplo, yo aquí no quiero programar que exista limpiar la parabrisas. No quiero que hagan nada con limpiar la parabrisas. Simplemente, pues, lo quito y va a estar allá el limpiar la parabrisas ya puesto. Sin animación, va a estar puesto siempre en el automóvil. A lo mejor, hay un juego que usan mucho donde... Creo que se llama GTA. Bueno, ese GTA, ese juego GTA, por ejemplo, ahí no existen vehículos marítimos. No sé si les da la oportunidad de manejar un barco. A lo mejor, entonces, aquí no tengo que programar nada de marítimo porque no hay esa clasificación en ese juego. Pero sí hay diferentes. Ah, y además, los de gasolina pueden ser de tipos deportivos, pueden ser de carga, pueden ser de pasajeros, como en este caso los autobuses. Así pueden ustedes clasificar. Esto simplemente es razonamiento. Pensar hasta dónde quieres programar. Qué tan complejo quieres que esté tu programa. Esto es lo que va a irse realizando y vamos a estar realizando la programación. No de todos, pero sí de una parte de esta gran rama de clasificaciones de clases. Herencia. O sea, nos vemos.